Oh Aleluya Señor Aleluya Jesús Aleluya Señor Señor reconocemos esta noche Que sin esa cruz Señor del Calvario No estuviéramos parados en frente de ti esta noche Señor Señor queremos agradecerte en este momento Por todo el sacrificio que tu hiciste en la cruz Señor Y que tu no te bajaste de esa cruz Señor habiendo podido hacerlo La única razón de que no te bajaste de ahí Señor Fuimos nosotros Vernos aquí Señor reunidos Cambiados Señor por tu gracia Señor muchas gracias por esa sangre Porque no le das gracias con tus labios mi hermano Solo cierra tus ojos y olvídate de todo lo demás a tu alrededor Cierra tus ojos levanta tus manos Y dale gracias al Señor Gracias Señor Jesús Hoy queremos reconocerte Señor Hoy queremos reconocerte Señor Oh gracias Jesús Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito Cada día más Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Sí Señor Dilo conmigo Hoy más que ayer Hoy más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Consolador Consolador Te necesito cada día más Señor Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Acechan mi corazón Yo sé que solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí Señor Solo en ti podemos vivir Señor Oh sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más al Señor Hoy Hoy más que ayer Te necesito Te necesito Dios Mi dulce Señor Mi dulce Señor Oh sí Señor Consolador Consolador Dile Consolador Consolador Te necesito Cada día más Resucito cada día más Aleluya Duda y temor Duda y temor Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Duda y temor 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 Oh levanta Oh levanta hoy Tu cántico Levanta tu voz Duda y temor Al Señor Al Señor Te necesito Te necesito Hoy Hoy Más que ayer Te necesito Te necesito Dile Oh Padre Oh Padre Oh Padre Si Te necesito Hoy Te necesito Me Oh gracias Señor Levanta tus manos Un momento Al Señor ¡Gracias!